Ensayos, bailes, pasarelas, visitas... Ahora nuestras candidatas han sido invitadas a mostrar sus cualidades como modelos de fotografía en el Centro Comercial San Bill de San Cristóbal. Alejandra, escapada del ensayo para la Gala de la Belleza Tachirense, llega a la tienda deportiva justo en el momento en que esta está cerrando. Gracias por ver el video. Con una gracia natural en ella, Alejandra acepta el reto de representar a una imagen moderna, inspirada en el manga japonés, COVID que estiliza y exagera la belleza femenina. ¡Gracias! 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 El Sambil� no estaba preparado para el huracán Daisy, con desparpajo, sencillez y sin pena alguna esa zona antoñera se apoderó de todo el mall para liberarnos de los patrones rígidos del modelaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.